Y en las próximas horas, el partido opositor al oficialismo venezolano, al presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de Plataforma Unitaria Democrática, realizará una movilización y también un acto de campaña. ¿Por qué motivo? Porque faltan pocos días para las elecciones presidenciales allí en el país. Recordemos que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. Pero quien no estará presente, llamativamente o no tanto, ahora les voy a explicar por qué, será el candidato. Estamos hablando de Edmundo González Urrutia. ¿Por qué motivo? Por un cuadro gripal. Pero en las últimas horas se especuló y corrieron ciertos rumores, sobre todo en redes sociales, vinculados algunos de ellos a sectores oficialistas que tienen una enfermedad grave. Algo que González Urrutia, bueno, se encargó de negar rotundamente. Y de qué manera, cómo lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de X. Lo escuchamos. Comienza un día movido hoy. Y comienza movido porque tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanárez, acompañando a María Corina Machado. En segundo lugar, quisiera denunciar la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina. Y en tercer lugar, Carvajalino, te volviste a equivocar. No sufro de ninguna enfermedad terminal. Solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. No sufro de ninguna enfermedad.